Música Realmente siempre en casa hemos tenido la música, para mí era un juego, ¿no? Gran suerte también de estar en un momento muy especial que fue cuando en Granada se configura la Granada Big Bang. Tuve la suerte de poder estar con ellos y desde entonces formo parte de la Granada Big Bang, ¿no? Música Trabajando en un proyecto muy bonito, como una especie de tributo a Billie Holiday, ¿no? A la figura de Billie Holiday, todo lo que supuso musicalmente, artísticamente. En este proyecto estoy con Kiko Aguado. Música Cuatro años trabajando con Berkeley Valencia. Berkeley Valencia efectivamente es como una especie de extensión del campus que tiene Berkeley en Boston y es la primera vez que exportan su universidad a otro lugar del mundo. Música En el jazz se improvisa y hacéis lo que queréis. Hay una serie de reglas, hay que conocer un poco ese lenguaje también. Te da una gran sensación de libertad y de creatividad. Un sueño es seguir cantando y que los artistas en España podamos tener una proyección un poquito mejor de la que tenemos actualmente. Que se facilite el que se genere industria con la música. Música 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 Música